Tenemos varios instrumentos, eso creo que es importante precisarlo. Primera, tenemos las guías, como los guadernillos que están de forma objetiva y física en manos de los alumnos. Segunda, el libro de texto. Y ya de manera complementaria, los alumnos pueden tener acceso a la televisión, a la radio, a las plataformas digitales como Classroom. Y luego, los maestros poblanos están grabando clases en vivo en el Museo Barroco. Aproximadamente 90 maestros semanales están grabando y todas esas clases van a quedar dispuestas para que los alumnos las puedan descargar en cualquier momento. Entonces, estamos creando un conjunto de herramientas que creo vienen a coadyuvar el proceso de educación a distancia.